Me acompaña tu recuerdo Vamos a seguir con el tema después de la siguiente entrevista Buen día, Atilio Borón, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo estamos? ¿todo bien? Sí, vos sabés, estimado profesor y compañero que hoy tuvimos una mañana intensa de notas vinculadas a la víspera del 24 de marzo, ¿no? Bueno, estuvimos hablando con Iván Aguilera que es una persona trans que sufrió persecución en su momento tuvimos una charla espectacular con el gobernador de Tierra del Fuego recién tuvimos una charla con Agustín Setrángulo de Hijos que nos dejó bastante angustiados y ahora queremos escuchar tu reflexión sobre esta fecha en este contexto político del país, por favor Bueno, bueno, mira, es una fecha crucial, ¿verdad? Desde el movimiento de la democracia esta es la fecha que de alguna manera se ha encargado de marcar una antes y un después historia de nuestro país y por lo tanto debe ser no solamente respetada sino honrada con manifestaciones y con el acompañamiento multitudinario de la gente en las calles que es el ámbito donde el pueblo se expresa, ¿verdad? Porque alguien puede decir, bueno, no, pero se expresa en las instituciones de la República, en el Parlamento, etcétera pero es una expresión que está muy mediatizada la expresión real es la expresión que sale, ¿verdad? de la calle, que brota de la presencia de las multitudes en la calle y eso es lo que marca, ¿verdad? el término político, lo que indica lo que puede hacerse y lo que no se puede hacer en un determinado país y yo creo que por eso lo de mañana es muy, muy, muy importante yo me atrevería a decir que es probablemente de las más importantes celebraciones de 24 de los 40 años de democracia hubo algunas, ¿verdad? que ocurrieron que fueron muy importantes en los años de Alfonsín cuando estaba la amenaza de las caras pintadas luego después del indulto de Menem pero creo que la de hoy es muy, muy especial porque estamos en presencia de un gobierno ¿verdad? abiertamente reaccionario retrógrado, negacionista abiertamente partidario de la dictadura militar el texto nunca, nunca, nunca nos ocurrió siempre hubo gobiernos que aún por ejemplo el caso de Menem doy todo a los negros de la Junta pero no hizo una apología de la dictadura militar ni negó los 30.000 desaparecidos este es un caso único el de Millet, ¿verdad? un caso único así que yo creo que ante esa singularidad del gobierno de Millet triste y lamentable singularidad creo que mañana tenemos que realmente abrumarlo con una manifestación gigantesca que le diga, mire, por acá no va a poder avanzar ni se le ocurre avanzar por acá porque las consecuencias pueden ser desastrosas para su gobierno que ya viene por supuesto muy golpeado no sé qué es todo lo que yo veo como medicinario para mañana Atilio en el marco de lo que decís que está perfecto para nosotros ¿por qué crees que hace tanta fuerza este gobierno por reponer el vector militar en la vida política del país? hablo del Ministro de Defensa la Ministra de Seguridad la Vicepresidenta y el propio Presidente vos que sos un estudioso de la historia nuestra como pocos ¿por qué crees que pasa esto? Mirá, yo creo que tiene que ver con esta idea de bueno dar una vuelta de página a lo que fue la historia democrática de la Argentina acabar con memoria, verdad y justicia acabar con los juicios institucionalizar el negacionismo aquí no ha habido genocidio aquí no ha habido desaparición forzada de personas es una cosa tremenda que se da en un contexto muy favorable porque no olvidemos que Milley no es producto de un golpe militar Milley fue electo por casi el 56% de la población argentina en gran parte manipulada verdad, por los grandes medios de comunicación de masa que han jugado un papel nefasto como siempre en nuestra historia no son medios y yo me refiero fundamentalmente a los medios hegemónicos Clarín y Nación que estuvieron preparando permanentemente el caldo de cultivo para este estallido de irracionalidad brutal que se expresa en la votación por este personaje mamarrachesco que tenemos hoy este troglodita como yo lo llamo no sé si vieron la nota que salió en página en la edición digital que se llama troglodocracia porque creo que ha instituido el gobierno de tipos que no, no, no es mi invento no Montesquieu hace más de dos siglos habló sobre el tema de los trogloditas y que bueno etcétera y a mí me parece que esto es una actualización de aquello y en ese sentido hay una tentativa de reincorporar a los militares como protagonistas fundamentales de la vida política eso tiene que ver con factores internos causales internos verdad que son muy importantes pero al mismo tiempo tiene que ver con el hecho de que hay una militarización de la política exterior de Estados Unidos y hemos visto la presencia del jefe de la CIA en Argentina fíjate que hay coincidencias llega el jefe de la CIA y a las pocas horas de la Consejería Argentina saca un comunicado repudiando el gobierno de Maduro te das cuenta nos hemos convertido en una colonia infame de los Estados Unidos y como parte de ese proceso de recolonización la señora Laura Richardson y el Comando Sur están adquiriendo cada vez más gravitación en la vida política argentina a favor de las enormes riquezas que tiene este país agua, minerales agricultura petróleo gas, etc. y que bueno hay un interés muy grande de parte de Estados Unidos y apoderarse en todo eso entonces y para ello la militarización para ello formar militares volver a intensificar el flujo de militares argentinos que van a hacer cursos allá en Estados Unidos como llegaron a estos diputados verdad que se fueron para allá más de una veintena de deputados que fueron simplemente a que les laven la cabeza y que les digan lo que tienen que hacer te digo yo he estado vivido muchos años en Estados Unidos otro en total en diferentes momentos y te puedo garantizar que todo esto que eso hay y lo hacen está perfectamente pensado para crear un clima de opinión que favorezca totalmente los planes del imperio y uno de esos planes pasa por reintroducir a los militares como actores protagónicos en la vida política y proponer que se haga en la Argentina lo que está prohibido hacer en Estados Unidos que es que los militares participen en actividades de control de la seguridad interior del Estado cosa que en Estados Unidos está terminantemente prohibido no tiene ninguna posibilidad el ejército los marines la fuerza aérea de intervenir en un conflicto una situación de crisis intenda pero para acá para la indiada sudamericana ellos proponen hacer algo que en Estados Unidos está prohibido y esto por eso el creyente papel que le van a asignar a los militares mi duda es si no sé hasta qué punto los militares se van a enganchar en esa dinámica porque no son tontos y saben muy bien de que los civiles los mandan al frente les dicen vayan y repriman establezcan el orden pero después al cabo de un tiempo de repente te llaman un juez y resulta que los que te vieron la orden ya no están en Miami se fueron están en otra parte del planeta ¿verdad? y resulta que vos que fuiste el teniente coronel que dio la orden y que ordenó el disparo te tenés que comer 20 años de cárcel entonces yo también dudo de que haya muchos militares que estén ansiosos por cumplir con ese problema vos sabés que en el marco de lo que estabas diciendo cuando fuiste para la visita del jefe de la CIA trascendió que manifestaron su preocupación por la base espacial china y hoy a la mañana hace 20 minutos este el profesor Melera el gobernador de Tierra del Fuego nos decía que él no va a recibir a la generala del comando sur cuando vaya la semana que viene por allá abajo ah que bien si la verdad que nos pareció un hombre profundamente digno y defensor de la soberanía como pocos me parece bien porque ya en el fondo en la jefa de los sectores de los sectores que están allá acantonados en en las islas volvinas te das cuenta que están bajo jurisdicción de Tierra del Fuego así es él dijo que no es retórica esa definición claro lo cual me pareció interesante me pareció interesante muy interesante muy interesante hay que apoyarlo en eso porque es un acto patriótico que sería y además no hay una base china hay una base de observación satelital como hay una base europea de la Unión Europea en Malargue me parece en Malargue otro departamento de Mendoza y de la cual nadie se habla bueno la base china es exactamente igual tiene el mismo objetivo y bueno sin embargo el problema es la base china no la base europea está bien porque nosotros somos europeos los chinos son blancos son nuestros etc digo los europeos en cambio los chinos son pueblos bárbaros salvajes que hay que apartarse de ellos esta es la verdad lamentablemente te digo es una cosa que provoca mucha bronca cuando uno hace un análisis no puede estar de enojarse ante esa duplicidad asquerosa de criterios que maneja esta gente pero bueno hay que dar la pelea y me parece que eso es lo que nos paga a nosotros nuestra misión en este momento la última pregunta que tengo para yo por lo menos no sé si los chicos después tienen alguna espero que no porque estoy apuradísimo bueno desde la sociología desde tu expertis digo desde la sociología ¿por qué tenemos un gobierno que nos quiere poner al borde de un enfrentamiento brutal en las calles en la Argentina? ¿qué crees vos que está pasando? yo creo que es un gobierno que viene a culminar tentativas una serie de tentativas que se vinieron haciendo en la Argentina y que tuvieron éxitos parciales a lo largo de los últimos 50 años así lo que esta gente quiere hacer no es algo enteramente novedoso es algo que se intentó que lo intentó la Junta Militar y que no pudo avanzar mucho lo intentó el Merenismo y avanzó bastante lo intentó el Mácri y avanzó otro poquito más pero la tarea está todavía pendiente y es que tienen que hacer algo mucho más fondo mucho más radical y eso más de fondo mucho más radical es lo que este tipo piensa que puede hacer ahora no solamente él sino los grupos que la apañan hay porque hay que entender de que es que Milé es tan solo el personaje oportuno que apareció en un momento en donde era necesario tener alguien representar a sus intereses esos valores etcétera la dirigencia tradicional había fracasado y aparece otro personaje producto de la descomposición de la sociedad argentina te cuento porque este hombre antes hace 10 años hubiera sido enviado al circo de los hermanos no sé qué hacer algunas pruebas en tablas de leones y de repente se transforma en un personaje mesiánico para muchos sectores ¿por qué? tenemos que entender ¿por qué? bueno porque los distancias sectores nos condenamos a esos sectores que nos le dimos a esos sectores nos dejamos a la del camino a esos sectores nos los cuidamos como de ayudarlos entonces el resultado ha sido que la gente desesperada por estos personajes de la dama del accidente de la dama que finalmente se convirtió al cliente de la argentina nada más que eso entonces yo creo que lo que hay que hacer es reconstruir el tejido social argentino cosa que no se va a hacer con las políticas de mi ley y bueno y nosotros vamos a ofrecer una alternativa real creíble efectiva cosa que tampoco hemos hecho entonces bueno esta es la razón por la cual tenemos tantas tantas dificultades pero yo espero que las podamos ir manejando en el curso de los próximos años confío en eso porque si no el destino nuestro va a ser muy triste gracias a ti Leo por tu tiempo y por tus reflexiones un abrazo grande de nada otro para este gracias gracias gracias